Para el ITI, Nancy, un saludo para el ITI, para el guayabo que es puñal, para el TAS, Raúl López de corazón, le mandamos claramente un saludo, la banda de la Colonia Pensé, vamos a darle ese timiento y sabor, con mis hijos, la banda de Cristal, el fabuloso Christopher de la fabulosa barriada Peñón de los Baños, dice así Yolandita Poncella, sonido que se mueva A ver quien dice yo, a ver quien dice yo, Kevin, Resendiz, Bomba de Colasia y Raúl de la Patita Dale, dale Sonora Poncella Bonito, bonito, mamachanga Mamachanga vea la belleza Suave, 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 suave Dale, bonito Para los jokers, mis hijos, huesitos, sabor La, 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 la Para Kevin, Desnabuaca El mucho, el Sebas El amigo Sapo También Estrellas de Cuba Una rumba, una guarachía La cosa No tiene comparación Para el grupo negro Los rumberos de mi tierra Los repican con su En la letra La, 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 la La guapísima chica sonorana Son unos tragos de agua de gente Con Pepe Con Pepe Con Pepe La, 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 la Para Luis, solo para rumberos Para una pelé corazón La, 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 la La, 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 la La, la, la ¿Qué cosa? Ahora sí Que esto se ha puesto bueno Para Toñito y la familia Ahora sí Colonia La Perla Ahora sí Como dicen Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa' el sol Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa' el sol Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa' el sol Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa' el sol Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa' el sol Oye mi rumba que buena, yo me tiro pa' el sol Corrumperos de mi tierra Oye mi rupa que buena Yo me tiro pa' el solar Son los trago de agua en diente Marezo nuevo canta Oye mi rupa que buena Yo me tiro pa' el solar Con la L, la U, doble C, con la A Sonido González Conmigo González Qué bonito, qué bonito Dice Palabato de la 25 de Norma Bonito Una rupa, una guarachia No tiene comparación Oye mi rupa que buena Con la L, la U, doble C, con la A Que la B se da dientero Dice Saludo para Pati Para Mimi Estos días para Lupita Hermano de la colonia La Bajaio Divina Fantasía Yalino Para Chibir y el perro Es el árbol El negro en memoria De los fabulosos Claudios El professionsos Jor WB Yalino Humano de la UNW Que bonito Para Yuffe Para Yuffe La Baja de los RABO Los huesitos Blanco diablo, blanco diablo, producción de sabor, gallilla, 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 barachato de plazas, aterrado a Raúl López. Música Yo me tiro pa' el sol Yo me tiro pa' el sol Oye mi rumbe que buena Yo me tiro pa' el sol Si no existe problema Yo me tiro pa' el sol Que no pueden olvidar Yo me tiro pa' el sol Oye mi rumbe que buena Yo me tiro pa' el sol Oye mi rumbe que buena Yo me tiro pa' el sol La, 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 la... Señoras y señores, muy buenos días a todo el respetable público Muy contentos nosotros de venir a convivir con este respetable Para Diego Mix, sonido latino power de la colonia Moctezuma El señor Huevo, la señora Verónica, hija de María Félix Un cordial saludo para el señor Cruz, Rosy, Emily La cuacha Pacheco de los Locos Transmetal reciba cordialmente un saludo Vamos a mandar un saludo con gusto, nada menos a lo que es la banda de los fabulosos Un cordial saludo, nada menos a la gente de la madrera Mechuca El 9 de diciembre, la doble S, sonorámico, sabor y clase, colonia San Agustín Queremos recordarles que la próxima semana vamos a ir al Salón Cosmos 2000 Nada menos con la presencia del señor Pacho de Tepito, Víctor Pérez Todos completamente invitados, donde van a festejar lo que es el aniversario del barrio de Tepito Pero después aquí en este españario, el 25 de noviembre Se va a presentar en lo que es, pues en este lugar, sensación canel, rumba caliente Sonido sonorámico a todo lo que da Para juntarnos y festejar el aniversario del sonido Vánez Donde el señor ha preparado un cartel de lujo simplemente con Tony Vega Aquí en este lugar Voy a mandarle cordialmente un saludo para Zuey, el sedma de la colonia argentina Un saludo sonido a la libra sensación, los candelosos del grupo seguidor de la conga Son a la de que unguero de corazón Un saludo a los extravagantes de la rumba Loma Bonita, Ciudanesa, Manuel Metafórico, Paratoque, Dini, Jacobo El sextavo y el soldado, el pelón de Loma Bonita Ahí va, chulo el acordeón, chulo el acordeón Esto le va a gustar al público, le va a gustar El compacto que salió hoy, el disco es el aniversario ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Solterona, la voz y Las vienes bailan esta noche Y ti Churro, churro Para Monse Corba Para Jorge Abril Churro, churro Para Monse Corba Para Cumbia y Pa' Bailar el 24 Para Fabuloso Chalzo de Trazas Para Pati y Chalza Del barrio de San Joaquín Raúl López Churro, churro 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 Que bonita foto Largo, que bonita foto Para el negro, la banda del centro histórico Para Papo y la banca de la barra Ángelo, Lucas y Ruta Después del veinticuatro, y así espero el treinta y uno y primero Saludos para Lucero, la banda de Caracol, Paquito Porque un pañola paso bailando, un día y bebiendo ¡Sola la correa! Saludos para Lopita Sosa, oye sus confiables Para Lupe Carta Rubén, para Chico y el Chillo Saludos a Beninco, Barrio, Anto Antena, Canal 22 Para Trillá y su esposa de topo, la banda de Sama Tierra Pala Para que bailen la viuda y la solterona en la bocina Que bonita, que bonita, que bonita También bailan esta noche Sonoráticos, Ramón Villaya La banda de Cristal Claro, pero alguien diga Mis hijos Que culeros están mis hijos, te quede madre Vayao Bautino, Vayao Bautino, asegúrese, asegúrese Venga, venga, venga Independencia con presentación a un hombre Para David Romero, para David Romero, para David Giztaguan Después del 24 Y así es, pero el 25 no es primero Este año la paso bailando, cumbia y bebiendo Saludos para los pinteros de Santo Domingo, Coyacán El surto, que se benita Paso bailando, cumbia y bebiendo Alegrínse muchacho, que ya viene el año nuevo Alegrínse muchacho, que ya viene el año nuevo ¡Chulala conmigo! ¡Raúl Ramírez! ¡No se quiere como es! ¡Papá en solución! ¡No se me rebaja que se me rebaja! ¡Sol! 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 La música de los barrios en México te saluda con mucho gusto Es magnario olímpico Raúl López te saluda hoy de corazón ¡No se me rebaja que se me rebaja el Lyme! ¡No se me rebaja! ¡Sol! Le voy a mandar un saludo para Jacobo y Dani La banda de la capilla para Pepe y Yossi De la fabulosa Colonia Grícola Oriental Para Alex y el Costeño y toda la maldita banda burra Del Peñón de los Baños Reciba cordialmente un saludo con gusto y cariño Queremos anunciarles un baile En el Colombo 2000 Lo que es el aniversario del sonido Echos del Peñón de los Baños Cinco años Donde se presenta Ramón Rojo La Changa Donde se va a presentar el sonido Esperma y Ron Acompañado de su gay número uno El fabuloso Guayabo Al cual le mandamos con el mente un saludo Que bárbaro Como me engañaste Como me engañaste Pero bueno El Colombo 2000 va a ser el 11 de noviembre Sonido Esnigma Pille Miranda Esperma y Ron Ramón Rojo La Changa Pedro Perea Sonido La Conga Junto para festejar Cinco años del sonido Echos Para los Draculitas Pitos Locos Ahora que Pitos Locos Pitos Locos Perea Por aquí Aquí dice Yo no lo puse Aquí dice Saludo para los Pitos Locos Perea Del Bomba Para el Santano Para el Flaca Chuque Clubín El Alon de la Presa Un saludo a la Madrina Mayra Al Flaquito de Oro Un saludo al Flaquito de Oro Vamos a mandarle un saludo Para Normita Para Monse Corfe Y la banda de Apatajo Vamos a darle Cuando suene Cambordiza lo bonito A ver Como dice José Cero Dale Javier Gonzalo Ríos Gabi Para Andrana Adriana Toño Colonia Sara Para Insar Es Olvidar Solo 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 Hasta Que Cuando se sabe, la puta chisera de la noche Olvidame de ti, jugando de ti, jugando de ti Te vuelvo a ser feliz, amada, amada, amada Amor sin carnaval, carnaval sin amor Pero que amanecer sin sol, que es tu corazón Cuando pienses en mí, te enviaré al pensamiento Que me tome un tambor, fue el que me hizo olvidar Amada que me tome un tambor Fue el que me hizo olvidar El eco del tambor, fue el que me hizo olvidar El eco, el eco de un tambor El eco del tambor, fue el que me hizo olvidar Amor sin carnaval sin amor El eco del tambor, fue el que me hizo olvidar Oye mi nena, yo a mi vida que me olvidé Amor sin carnaval 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 Para Rocio y Medina, cuacha, con otras ventas Se va Bonita, bonita Bonita, bonita ¡Cantarón! 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 ¡Miraca, bonita, cabina! ¡Miraca, bonita, cabina! ¡Opa! ¡Dicen! 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 Aquí está mi compañero, aquí se le juega el campo. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Aquí se le juega el campo. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Sino perro largo, ese negro, en memoria de los claudios. Esto es lindo y hermoso, Jorge Leo, a trato River, no quiero ser uno más en tu vida. No quiero ser uno más en tu vida, te quedas con él y de mí, ya te olvidas. Un buen sentimiento nunca se lastima, se muere el amor y marquitas la vida. ¡Madrina Mayra, gracias! ¡Apareces en mi vida! Apareces en mi vida, justo cuando estaba solo, después de una partida. Te entregué mis sentimientos. Rola bolitas, 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 ¿Demir? ¿Dónde estás, Memir? Y tu abuelita hermosa, Nicolalo, Gaitán, otro amor Colomix, sacando los cálculos, su pepollita de nuevo de noventa La presa es volano, Bolonia Romero Rubio, Gonzalo, Zudé Zudé, 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 Zudé ¿Cómo se llama? Si quieras con él, te voy a olvidar Me entregué mi amor corazón y pasión Y ahora me pagas con tu traición Si tú quieras con él, te voy a olvidar Si quieras con él, te voy a olvidar Te han dicho que estoy llorando Y sabes que es por tu amor Atrato River Atrato River Para mí, sin con cariño De parte de Patrick Sigue bonito Oye, reyote Para mí, relax Oye, pues, chicos Por lo que quiero ser con él, te voy a olvidar Espero que te voy a olvidar Tampoco quiero ser con él, te voy a olvidar Tampoco quiero ser con él, te voy a olvidar Te entregué mi amor corazón y pasión Y ahora me pagas con tu traición Sí, marido Si quieras con él, te voy a olvidar Oye, superpollis Te han dicho que estoy llorando y sabes que es por tu amor Te han dicho que estoy llorando y sabes que es por tu amor Su Gaze, su Gaze y su novio Eliti Rato River y su novio Eliti Porque quiero ser el dueño de tu amor Yo no quiero ser uno más en tu vida No me mientas, no me mientas corazón Yo no quiero ser uno más en tu vida Un engaño me causa dolor Yo no quiero ser uno más en tu vida Ven y duérmete en mi corazón Entre ya mi amor por todo mi corazón Antipiñe Miranda, Raúl López de corazón Yo no quiero ser uno más en tu vida No me mientas, no me mientas, no me mientas Te han dicho que estoy llorando y sabes que es por tu amor Porque quiero ser el dueño de tu amor Yo no quiero ser uno más en tu vida No me mientas, no me mientas corazón Yo no quiero ser uno más en tu vida Tu desengaño me causa dolor Yo no quiero ser uno más en tu vida Ven y duérmete en mis brazos No quiero y no puedo, no quiero y no puedo vivir Sin tu cariño mujer no puedo Ángeles del Peñón de los Bayos No puedo vivir, no puedo vivir Sin tu amor No, 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 no A trato River A trato River Mis regalos huesitos Más de bonito, tranquilo quiero Más de bonito Porque quiero ser uno más en tu vida Porque quiero ser el dueño de tu amor Yo no quiero ser uno más en tu vida No me mientas, no me mientas Raúl López Tu desengaño me causa dolor Yo no quiero ser uno más en tu vida Ven y duérmete en mis brazos No quiero y no puedo, no quiero y no puedo vivir Sin tu cariño mujer no puedo No puedo No puedo vivir, no puedo vivir sin tu amor Se va No, no, no soy nadie si tú no estás conmigo No puedo Yo no quiero ser uno más en tu vida Se va Señoras y señores, visión cumplida Un bonito baile Aniversario de Pedro Pérez, sonido de la conga Hemos terminado, vamos a dejarlos en buenas manos Sonido Estelar y Stonis 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 Gracias.